Música Nokia es uno de los fabricantes de telefonía celular más importantes del mercado actual y su gama de equipos Lumia demuestra la calidad con la que ha sabido construir los equipos pero desde hace tiempo viene presentando una familia de dispositivos orientada a los usuarios que solo buscan conectarse de vez en cuando además de tener un sencillo acceso a redes y a chat esta es la familia ASHA El ASHA 210 es un equipo sencillo sin tanta parafernalia de hardware y con lo necesario en el ramo de conectividad Cuenta con Symbian S40 sistema operativo que ha sido renombrado como ASHA pantalla TFT de 2.4 pulgadas una memoria interna de 64 MB que puede ser expandida con micro USB a 32 GB cámara de 2 megapíxeles teclado físico QWERTY y en conectividad tenemos Wi-Fi Bluetooth más CDR y GCM 2G bajo las bandas 850-1900 aunque también se manejan otros dos modelos que trabajan con bandas 900 y 1800 físicamente el equipo es cómodo para usarlo con una sola mano y aunque se trate de un terminal con teclado físico Nokia ha sabido fabricar un teclado muy cómodo y de fácil uso por lo que los actuales usuarios de Nokia C3 que quieran mantenerse en la línea de diseño o renovar su equipo se sentirán más que cómodos y a gusto con el ASHA 210 En cuanto a conectores contamos con tres entradas en la parte superior que son para carga, micro USB y jack 3.5 audio eliminando botones laterales y dejando un acabado liso y minimalista por encima del teclado nos encontramos con los botones básicos de navegación como responder y colgar llamada botones de selección cruceta de navegación y en el caso de la versión que está siendo lanzada en México dos teclas dedicadas en la derecha, para cámara y el botón que está dedicado a acceso rápido a Facebook La carcasa del equipo es de plástico resistente lo que significa que soportará caídas desde alturas considerables y aún así dejar el acabado casi intacto si bien, esto no lo hace indestructible ante alturas ya muy exageradas como por ejemplo un segundo piso aunque siendo sin un equipo de Nokia podemos ver su resistencia como en el icónico Nokia 1100 La empresa finlandesa es famosa por la calidad de fotografía desde sus inicios en el cómputo móvil y aunque el Asha 210 cuenta con apenas 2 megapíxeles las fotografías logran salir lo más respetables posibles suficientes para poder ser comprimidas y subidas a las redes sociales de la manera más rápida y ágil posible La cámara cuenta con varios modos de visión desde los famosos filtros de color hasta un modo de autorretrato que integra una función de detección facial guiada por voz con la que los autorretratos serán más fáciles de capturar que nunca El Nokia Asha 210 está orientado a personas que no quieren gastar tanto en un equipo para conectarse a redes sociales estudiantes de nivel secundaria o para personas que están iniciando en la cuestión de navegación y chat móvil por lo cual Nokia proporciona el equipo por medio de los operadores móviles del país siendo Telcel el primero en el país en tenerlo bajo un precio de $1,070 pesos mexicanos un precio mucho más que adecuado para lo que nos ofrece el Nokia Asha 210 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.